Turututututututu Turutututututututututu Hola asitos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es... Qué bien Hoy, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto picamos y va viniendo la gente Mirar, es decir, conseguir mucho hierro En la capa 15, que es donde estoy ahora Construcción Terminaremos el segundo piso de la casa Así que la sala de cofres vamos a intentar cerrarla Arreglar la mina en la parte debajo de la casa Que serían los túneles estos donde estoy minando Hacer unos puentes que conecten mi casa con la isla de enfrente Que es donde está el bosque Vamos a luchar por la noche y conseguir comida Vamos a empezar a despejar el bosque que tenemos enfrente Que para quien no lo sepa, la isla que tengo delante de casa La quiero despejar para poner vuestra zona Veo que no encuentro nada de hierro Entonces me puedo meter en la cueva que hay cerca de aquí Por hablar, bien, bien, bien Cal hierro, caparca hierro Para tres de hierro me llega para el escudo Pero claro, lo suyo sería hacerse toda la armadura entera Y luego ya si eso, pues me puedo meter en la cueva tranquilamente Como estoy ahora, está bastante bien Mirad, te podías haber pillado la pala y eso Pues sí, menos mal que la grava también se puede picar con la mano O con un bloque en la mano, ¿sabes? O sea que... Eh... Cuidado, cuidado Yo no entro expresamente a la cueva La cueva viene a mí A tomar bien tu agua, por favor, te lo pido Y eso que dije No voy a entrar en ninguna cueva Para nada Bueno, eso cuenta como cueva Pero... Pero ahí no voy a entrar ¿De acuerdo? Que hay un arquero con un arco encantado Y no pienso entrar Cagona, cagona Eres una cagona No es... No es... No es por miedo Es supervivencia Después de poner carteles en plan Oye, que estás aquí Y tu casa está en esta dirección Aparte de hacer eso Eh... Pues vamos a intentar iluminar Mucho mejor Pero lo dejo en el aire ¿Sabes? Si hay alguien que se le ocurre alguna construcción Que se pueda hacer con grava Que me lo ponga en la cajita de comentarios Tendría muy bien un casco con respiración Tres Especialmente tres O cuatro No sé si se puede subir más o no Oye, llevo un buen rato aquí picando Y solo llevo tres lingotes de hierro ¿Esto qué es? Hola, ¿qué tal? María, ¿cómo estamos? Ah, mira Por hablar Por hablar Veniste tú Y me diste suerte Mira, mira, mira lo que he encontrado Mira lo que he encontrado Me diste suerte Bueno, pero ¿cuánto hierro hay aquí? Lo que pasa es que, claro Sí que es verdad que hay gente Pues que le afecta más Y hay gente que le afecta menos Ahora Si has conseguido Tropecientas mil cosas interesantes Que sabes Que te cuesta mucho encontrar Y te mueres muy lejos Entonces dices Madre mía ¿Qué acaba de pasar? ¿Sabes? Aprendes Aprendes de que si Te mueres del juego Tampoco se va a acabar el mundo ¿Sabes? Sí, somos 658 ositos En el canal En cada capítulo En cada vídeo Siempre intento Que sean los más productivos posibles Es que no voy a dedicarme Solo a lo que pone en el título Tendré que hacer más cosas ¿No? Vale, soy el leído Sofía, me voy a la escuela ¿De acuerdo? Llegados a este punto Pues Voy a hacer el pico No sé por qué salgo por aquí Sí, por ahí Hay una puerta sin sentido Y dirás ¿No ibas a terminar la casa? Sí, ahora voy Ahora voy Tranquila Aquella Aquella A ver Me vale Porque es de jungla Y lo de la cueva Lo estoy haciendo de jungla Pero Es que necesito talar este árbol Necesito Talar este árbol Vale No se puede Porque tiene más de 100 bloques ¿Sabes? Increíble Estoy buscando La madera oscura ¿De acuerdo? Así que Amigo mío Te comparto el directo Por todas partes El directo El canal Por donde tú quieras Ahora me sobra madera oscura No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿De acuerdo? Igual que lo de hashtag Me sirve También hashtag No pasa nada Pueden hacer Bueno esto es lo del andamio Pero se podía hacer algo más Preciosidad Por favor Te lo pido Pero claro Primero quiero Primero quiero terminar Lo que es la Esto de la casa ¿Sabes? O sea Lo que es la Pam pam Vale Vamos a por tierra Vamos a por tierra A por tierra Perdona A por arena Pero si Tenemos buenos moderadores Yo creo que Que puede Se puede conseguir ¿De acuerdo? Intentar que en cada directo Siempre haya algún moderador ¿Sabes? Pero obviamente Tienen que ser Personas Que son O sea Suscriptores fieles Hola Santi Por cierto Que tal como estamos Como te van las clases Lo que me gusta ¿Sabes? Que haya personas Que sepan intentar Mantener Firmes Entre comillas El chat Bueno Esto ya Va teniendo otra forma ¿Eh? Imagina que lo hago clavao Pam 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 Casi casi Mesas así como de picnic ¿Sabes? Pero claro ¿Cómo lo hago yo? Sé que se pueden hacer Con vallas Y con losas Pero de momento Me gusta así Como está quedando Pam 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 Uh Me falta más cristal A ti hombre A ti A ti dragón Por ayudarme Y por apoyarme La verdad que se agradece un montón Que claro No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Hombre Otra opción sería Hacerlo de cuatro también Pues la parte de abajo Que tenemos la cama Tenemos los hornos La mesa de crafteo Eh Alguna mesa Los cultivos Luego Vamos al piso de arriba Y aquí sería La sala de cofres Entonces Arriba De esta sala Hacer un altillo O sea Otra planta Más bajita Pam Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya te digo No puedo jugarlo Porque es de Es de móvil Y yo estoy en PC Entonces Pero bueno No pasa nada Increíble Pedazo esquina Hombre Puedo poner una columna En medio Y yo por qué hago esto No me lo preguntes No me está gustando Ahí estamos Casita Ya por fin Tienes techo Uhhh Uhhh La antocha Uhhh La antocha Ehhh Pam 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 Yhhh Si Me sirve Hombre Puedo poner otra puerta Pero Pero no Aquí Aquí pondría yo algo ¿El qué? No tengo ni idea ¿Vos de acuerdo? Como algo es algo Pues algo es algo Se puede hacer escalera de bambú Pero estamos locos ¿O qué? Las paredes Las podría poner También de madera Pero Can angosto No queremos Que estamos en octubre Y hace frío Vas a flipar Con mis obras maestras De construcción ¿Ya qué vas a hacer? Chhhh Atención ¿Eh? Atención ¿Ya qué vas a hacer? Chhhh Estoy concentrada Estoy concentrada Has flipado ¿Verdad? Pues ahora mismo Ahora mismo Acabas de flipar Pues ahora Hay que hacer lo mismo Pero Muchas veces ¿Cómo? Pues consiguiendo más Más hierro Es lo único Que hay que hacer Es lo único Que hay que hacer El techo este Porque está Repito Está demasiado bajo Esto Esto es muy bajito Yo por aquí no quepo Yo por aquí no paso Pero no porque no quiera Sino porque no quepo Ah por cierto Si Recuerdo El mundo En el que jugué La temporada pasada Me lo voy a descargar Y os lo voy a regalar No 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 Agua Por favor Por favor No Desaparece Fuera No te queremos Ahí está Genial Pues mira que estoy Estoy construyendo En la mina Estoy haciendo la bajada Mucho más bonita Así se de escalera de jungla Y me ha empezado a gustar Dije pues mira Lago de jungla Y ya está En el momento voy poniendo Antorchas como puedo ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer Va a ser Colocar La piedra esta No Antorcha no ¿En serio se puede quemar esto? ¿Y qué material sale de aquí? La rota ¿Verdad? El material roto El material roto Eh Pam 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 Que era un creeper Eso pensaba de ahí Eso de ahí pensaba que era un creeper Así rápido En plan así Eso de ahí parece un creeper ¿Sabes? Muchos 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 panes Bueno A lo que me llegue Con este Con el trigo que tengo aquí Pam 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 Vamos a A seguir consiguiendo Más hierro Yo creo que con que me haga un par de picos o tres Yo creo que es suficiente Te corresponde ¿Sabes? Y así voy teniendo las paredes de la mina Más bonitas Quiero tardar un montón ¿Sabes? Pam 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 Es que tampoco me quiero Meter en la cueva al cien por cien ¿Sabes? Puertas de Casa Ya están Hechas Con hierro Pam 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 No, 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 no Esto no Esto no Respira Respira Ha quedado sin bloca No pasa nada Pam 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 No diamantes aún no Pero hierro Es lo que estoy buscando 15 O sea que Lo único que quiero Es hierro Hashtag hierro Hashtag hierro Que el diamante que había en la cueva Te refieres, ¿no? Lo iba a picar Pero Pero no te acuerdas que morí ¿No te acuerdas? Pero a mí me suena de haber picado uno o dos ¿Ya empezamos con las texturas de Minecraft? ¿Qué es esto? Se me ha bugueado ¿Qué siempre me pasan a mí estas cosas? Explícame No tiene sentido esto No tiene sentido Cuidado que encima Por avisar de que viene Casper Me cae y graba encima Ay Dios mío Tengo miedo Vamos a cambiar de dirección Bueno, no se puede cambiar de dirección No se puede cambiar de dirección Bueno, pues vamos por ahí Qué tierra Esperemos que no me tope con agua Daste un hierro en el minuto tal Por favor, agua Deja, deja Ya Se acabó ¿Vale? Se acabó el chiste No tiene gracia Está muy bien que me des oro Pero no lo puedo picar De momento, ahora mismo no me preocupa el nether Ahora lo que quiero yo es volver para casa En los 150 Me he equivocado Espérate Que a lo mejor hasta ahí se llega Pero Y si no, ¿qué? Vale, aquí La zona de Amatista Tirando para la izquierda Entonces era para allá Todo recto Derecha Izquierda Yo me entiendo Yo me entiendo Mejor me lo hago de piedra Que luego si me lo hago de hierro Y lo pierdo No queremos Pam, 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 pam Tira mucho 200 millones de suscriptores ¿En serio qué tiene? ¿En serio tiene esa barbaridad? Increíble Que a mí me suena que los más grandes de todo YouTube Es PewDiePie y MrBeast No vamos a conseguirlo Pero tú imagínate Imagínate por un momento Que conseguimos 50.000 millones de ositos en el canal Yo flipo Pam, 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 pam Que también tengo los altos hornos 10 likes ¿En serio? ¿Pero esto qué es? Pam, 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 pam Intentar cerrar la casa Y también vamos a intentar llegar a los 700 suscriptores Qué ganas tengo de poder monetizar el canal Y que podamos tener emoticonos personalizados Y aparte de poder monetizar y ganar dinero Con lo que a mí me gusta Que es crear contenido para ti Que si no confías en la osita polar ¿Qué nos queda? Para monetizar A ver, la base base de toda la vida Es a los 1.000 suscriptores Y con 4.000 horas de reproducción Pero YouTube YouTube lo configuró Y ahora los canales pequeños También podemos estar monetizados Es decir Con 500 suscriptores Con 3.000 horas de reproducción Las horas de reproducción Es lo que me falta Es lo que me falta Ya con eso Ya está Con las horas de reproducción Y dirás ¿Cómo puedo conseguir yo eso? Pues viendo todos los vídeos completos Todos los vídeos enteros A ver si quieres ver todos los vídeos del canal Por mí genial Pero vamos Que es tener un poco de crazy Para poder ver todos los vídeos Pam, 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 pam A 3.000 horas de reproducción Pero Yo solo tengo 959 horas Hay las ventanas Si es que al final Lo acabo poniendo Ni lo que iba a poner Pam, 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 pam Bueno, bueno, bueno Esto ya es otra cosa A subir un vídeo ¿Vale? Recomendando tu canal O sea Vale, ya te he entendido Lo he pillado, lo he pillado Pam, pam, pam A ver si me faltaba Completar Lo de arriba De Creo que se podían hacer pasteles Pero claro Para eso necesito Huevos Pero es que no tengo pollos por aquí A ver si tuviera A ver Creo que tengo Esto va a sonar mal Pero Tengo un par de huevos Pam, pam Porque voy a ir a la mina Y voy a seguir colocando Espejar bosques Ahora vamos Y los bloques Que queden de cristal Me los dejo En forma de bloques Pam, me voy a hacer Pam, 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 pam Ah, me estoy acordando Que el bambú Chicos También sirve de combustible En vez de poner vallas Normales En vez de poner Esas O las de roca Pam, 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 pam Mira, que bonito Por favor Mira, mira, mira Mira el delfín Me lo quiero quedar de mascota ¿No se puede o qué? Yo quiero un delfín De mascota Pero yo estoy Es que Para que veas Que estoy súper tranquila Aquí, ¿sabes? Que no llevo ni el recuento De lo que De lo que llevo en directo Es que estoy pensando Porque es que Claro, esta parte Ostras No me acordaba de No me acordaba que esto Ratito más ¿Qué te parece? Si tienes más entretenimiento Ahí está bien colocado Entonces, ahí Iría otro farolillo Entonces hago así Pam, pam Quedaría muy Muy a ras De la valla esta ¿Sabes? Entonces sería Pam Colocar aquí esto A ver cómo queda Queda feísimo Poner en losas ¿Sabes? En vez de en bloque Pam, pam Puedo cerrar Por aquí Esto Entonces El medio sería Por aquí Entonces Estas antorchas Las quito Porque era simplemente Para guiarme Creo que acabo de perder Una antorcha Pero me dejo Esto Hay que ir a por lana Las cosas como son ¿Os queda así bien? No, está bien puesto Sí, está bien puesto Está bien puesto Está bien puesto ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo Sí, bueno Está quedando bonita Por favor, te lo pido Que no he puesto ni la puerta Pam, pam Pam, pam Me llevo esto siempre A ver cómo queda Es una prueba Así Al final lo estoy haciendo Ni el puente Ni la mitad de las cosas Que quería hacer Pero No pasa nada En el próximo episodio ¿De acuerdo? Sí que se puede Mejor A ver Es bonita Pero En la 1.20.1 Ay, no, si ya la he puesto Vale, vale, vale Pam, pam Pam, pam Esta esquina también Entonces Ilumino el suelo Para que no me aparezcan Mops Pam Quedaré bien con Candel Candelero ¿Qué es candelero? No entiendo Los farolillos Dices Pero yo lo voy a dejar Por aquí Pero antes Voy a ir a la ronda De saludos Y Luego os pongo La osita polar Con música María Dragón Y Joaco Así que Ahora toca Osita polar ¿Qué es candelero?